Un cambio técnico en la red social X fue lo que le permitió a muchos usuarios eludir el bloqueo a la plataforma en Brasil. Así lo indicó la Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones, quien dijo que una actualización nocturna resultó en un cambio significativo en su estructura que volvió el bloqueo mucho más difícil. Un consejero de la asociación explicó que la versión más reciente ya no se conecta directamente con X a través de sus redes propias, sino que accede a través del servicio de Cloudflare, una empresa de ciberseguridad. Esta compañía permite que las direcciones de Internet IP vayan cambiando constantemente, lo que hace más difícil bloquearlas. El miércoles, el antiguo Twitter volvió a estar accesible para muchos usuarios en el gigante sudamericano, tras haber sido suspendido el 30 de agosto por la Corte Suprema, que le acusa, entre otras cosas, de no poner coto a la desinformación. La red social indicó que lo ocurrido el miércoles fue una restauración temporal e involuntaria del servicio y que se espera que la aplicación vuelva a estar inaccesible en breve. Pero la Agencia Nacional de Telecomunicaciones afirmó que la red social demostró una intención deliberada de eludir la orden del Tribunal Supremo.